¡No quiero hablar de mierda! ¡Hola! ¡Bienvenidos! A el mundo divertido ¡Hola! ¡Hostie! Bueno, ya sabéis, hemos regresado Desde el último Último momento Que estemos allá en una cuevita con mi primo Mega Y bueno, no está Bueno, ya creo que estaréis notando Que no tengo el puto conejo Porque si no, estuviese aquí Y bueno, ya estaréis notando esto también Hay otras cosas nuevas allá adentro Y es esto, aquí voy a poner uno Que otros animales para esto Y mis plantaciones Y ya sé que es uno de noche ¡Mierda! Las plantaciones Que si las hice en un tiempo O desde que se fue hace Mega Y... Comentando un poquito más Espero que le deis un bonito like También conseguimos Despejar la... La... ¿Cómo se diría? Esto de aquí Y también conseguimos esto Conseguimos casi todo esto Y espero que ya esté viendo esto Mi armadura en negro Tintado y... Y mi cabeza se volvió loca Tintado y tintado Tata, tata, tata Más esto Mis pollicos Los pollicos de la creación Esto sí son Los chungos ¡Hostie! También planeo conseguir Otros conejos Vamos Vamos Ojo Bueno, ya... Ya Se me fue Se me fue Vamos Por cierto, me podría ayudar En una cosa... Bueno, voy a hacer esto Esta puta focata de aquí Que no sé para qué sirve No lo he descubrido Esto Cubierto Que hablo muy mal También otra cosa que haré Que es esto, conseguimos un arco Y Esto, más Palos, que veo que aquí están Los palos, más el Flick, podremos hacer una que otra Flecha, más que tenemos una flecha Capito, bien, listo Bien explicado Dos Tres, como eso soy yo Y cuatro Tenemos nueve chicas Ricas, ricas Ningún problema Bueno, otras cosas comentables son Que, en serio Si queréis más video con Mega, entenderé que cuando Venga a grabar, no, un poquito más Espero, espero y quiero decir Pero, que pasará si Mega no está Perfecto para transportar mi pollo Que hace mundo de mancaja Te amo, yo sé que te quiero Quiero que me hagas Nada Tengo la vida Aún no, pero La tendré en futuro Perfecto Vení y se comparte Usaré mi A ver, que se va a llamar Jigs y se se va a llamar Jigs Me gustaría atrapar un Como mi empache El que estaba rodando por aquí Me gustaría saber como se atrapa el apache Como quiera Un Rigby Como el decai Un Rigby Un noche Chipe, chipe Miren a dónde viene con la carne, cariño. Firmala, ya. Dañarlo, aquí. Puta. ¿Probamos el arco? No se ha filo malo. ¡Téngale un bebé! Un pollito de la canción. ¡Ay, qué bebé! Son bellitos. Ya lo habéis pillado, ¿no? Ay, Dios mío, qué rechazo esto. Me necesita concentración, no me lo cuento. Ay, pero ven conmigo, pues, no te lo apacen. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, esto ya se pueden biocrear y todo lo demás. ¡Mucho! ¡Fuck you! Sué el peor cazando. ¡Fuck you! Sué el peor cazando. ¡Fuck you! Bueno, ya vieron. Eh, después quitaré todas las vallas. Pero ¿sabéis de qué hora es? Es... ¡Hora de aventura! ¡Hora de aventura! Irnos hacia un lado. Buscar una mina. Y usarlas a nuestro lado. Mina, mina. Minando. Vamos a estar felices. Como unos felices. Me gusta en el mundo de Minecraft. Me gusta estar aquí. He escuchado a una cabra. No me importa para nada. El coño es más. ¿Otro campero? Me gusta estar aquí. Me gusta estar al lado. Digo siempre, sí. Estoy todo vigilado por las noches. Son los zombies que me quieren destrozar. No los dejaré. Un kamehaku siempre lo destrozaré. Un puto tigre. Que siempre me quieran destrozar. Que bonico. Que bonico. Bonico. Ellos. Que siempre me quieran destrozar. Y no me importa para nada. Matarlos. Es verdad. Tengo un peto. A mi seso. Si ninguno no se comerán. Mis sesos. Para nada. Para nada. Nunca. Los dejaré. Sin ningún problema. Siempre yo. Los mataré. Sin ningún problema. Siempre. Yo. Los venceré. OEMAS. Como odio. Estas canciones. OEMAS. Mis canciones. Me encantan mis canciones. Coleco. Colexico. 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 Sin llamar. Back. 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 Fome. Me encanta. En el mundo de Minecraft. Me me gusta construir en la casa y matar. Siempre me gusta la destrucción. Es como la destrucción. Me deprimiento. OEMAS. Y ya no, no me siento. bueno a lo mejor es que me sirvo para elefantes porque los elefantes se atrapan con azúcar y no puedo destrozarlo por el puto con esto y tampoco que lo quieran lo llevo y si lo necesito regresaré regresaré pues chico un pequeño corte hola chicos si empieza a llover cuando vuelva a empezar a grabar que mierda es esto bueno ya estoy viendo que desde ya no venimos hacia acá sin ningún problema y el puta lluvia me está dando fastidio sin ningún problema lo venimos de ya hasta acá y estuve toda una noche ahí esperando porque no quise empezar a grabar justo ahorita para que hubiera pasado como no se cuantos segundos ni no se cuantas cosas pero acabo de encontrar un descubrimiento gigantesco se acuerda decir que en el anterior capitulo encontramos una minita digo una cueva así siempre las confundo aunque sean la misma paja pues encontré lo mismo ahí está después lo haremos lo haremos para la próxima episodio porque quiero hacer una que otra cosa y es que tengo mierda tengo mierda ah verdad mierda cuando fui a explorar todos mis horizontes me mató un creeper me mató un puto creeper un puto creeper un puto creeper voy a decirlo lo fui a ver y en realidad creo que hasta aquí te chavos fue explotado por creeper un puto 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 y bueno esto lo vi en un video donde podriamos hacer una mini 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 de esto y esto lo va a terminar cogiendo en una bueno vamos a empezar una una chau 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 me gusta dormir por las noches pero prefiero montar a los creepers sin ninguna Me gusta las noches, me gusta vergar, me gusta siempre pensar como voy a sobrevivir esta noche Siempre me gusta luchar, sin ningún problema siempre diré que somos webones a webones Todo esto lo quitaré por la noche y ene, unas cosas que ustedes siempre gustaré Y por cierto tení un huevo mientras estábamos en pausas Pausa de vídeo y de tiro Nanana me vuelvo loco y también me sigo loco Un hilo Tenemos dos Falta uno Como no tengo reloj También escribo de mucha latina Y esa que la hibra me encanta en la vida real Pero en la misma red creo que da más love Por ejemplo mire A mi me puede venir con cFPS Pero el momento de esto es odiosísimo Esto después lo quitaré y cosas así pero lo probé mejor lo coloco en otro lugar Pero entremos a la mina, 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 mina No Y nooo Ya Es que así soy yo No 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 Escorpión, he venido del dios de Colombia, sus guerreros sacaban por azot, y colar animales y el huevo, se le metió a todos por el vivo español. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video